Bueno, a menos de un año de firmar un nuevo convenio por la visa waiver con Estados Unidos, ojo con esto, Chile corre un serio, serio riesgo de salir del programa. La razón es que mandas de chilenos, que siguen usando el beneficio para ir a delinquir a territorio norteamericano. De hecho, ahora hubo nuevas detenciones, pero todos los detalles los vamos a pasar a revisar en la nota de Pablo Sot. Las pandillas chilenas nos han estado golpeando muy fuerte. Las alarmas se volvieron a encender en Estados Unidos. Oakland se transformó nuevamente en el centro de operaciones de una banda criminal extranjera. Sus integrantes serían todos ciudadanos chilenos que llegaron al país a delinquir. En los últimos días han sido varias denuncias de robos a casas de lujo, utilizando el mismo modus operandi. Están súper bien entrenados cuando llegan aquí, muy organizados, parecen ninjas, todos están embascarados, guantes. Cada uno tiene una mochila con su conjunto particular de herramientas para su trabajo en el robo. Logrando desactivar los sistemas de alarmas, estas bandas salen con botines millonarios, en efectivo, joyas y artículos de lujo. Las autoridades creen que estos sujetos estudian a sus víctimas incluso analizando sus redes sociales. Así, saben el momento exacto para entrar a sus hogares, solo siendo detectados por las cámaras de seguridad. Trato de estar alerta, tal vez ando un poco más nervioso. Mantenemos las luces encendidas y por la noche ponemos seguro en las puertas. Conozco muchos departamentos de policía locales. Están brindando servicio a quienes, si les avisas que no estás en casa, van a revisarla y hacen patrullajes. Y es que no es primera vez que Oakland es víctima de una banda criminal chilena. Hace pocos meses, siete compatriotas fueron detenidos por robos similares, delitos que también se han repetido en otros estados. Una situación que, en su oportunidad, puso en duda la continuidad de nuestro país en el programa Visa Waiver. Ahora, la embajadora estadounidense advirtió que, pese a firmar un nuevo convenio 2023, Chile no está exento de perderla. No es el caso de que una vez que eres miembro, estás libre y disfrutas de un beneficio para siempre. De hecho, hemos visto en países como Argentina y Uruguay en la región, ambos solían ser miembros del programa de exención de visa y perdieron ese privilegio por diversas razones. Por lo tanto, nunca es una garantía que cualquier país permanezca. Pese a que sigue el riesgo de ser sacado del programa, la diplomática estadounidense destacó los avances en el intercambio de información con Chile, para evitar que más bandas criminales utilicen la Visa Waiver para ir a delinquir.